Nuestro amigo Dante Warzone nos envía el siguiente video, un pequeño al caminar por una fuente en un momento se topa con el impactante fantasma de un niño que se ahogó en ese sitio, vamos a ver lo que sucedió. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Benito Esquivel nos envía el siguiente caso, nos comenta que en un rondín en la madrugada de uno de sus compañeros policías encontraron a una extraña niña deambulando, al detenerla se percataron que no tenía rostro y desapareció ante ellos, pero pudieron captarla en una fotografía, vamos a ver lo que registraron. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ricardo Cano nos envía el siguiente caso, nos comenta que es trailero y que frecuentemente graba su camino para sus estados de WhatsApp, en una ocasión al hacerlo se percató de algo sumamente extraño que captar la orilla de la carretera. Este es el documento. Este es el documento. La siguiente imagen fue tomada por su hijo. Al existir una pijamada con sus amigos le tomó una fotografía desprevenida a uno de ellos, cuando la revisó se dio cuenta que detrás del amigo se dejaba ver algo bastante escalofriante. Este es el documento. Itzel Suel nos envía el siguiente caso. Nos comenta que su hermano fue en un acampar y le tomó en la noche una foto a la luna. Cuando revisó la fotografía se dio cuenta que ésta iluminaba a una persona sumamente extraña. Vamos a ver lo que registró. Luis Carrizo nos envía el siguiente caso. Luis Carrizo nos envía el siguiente caso. Nos comenta que al sacarle una foto a uno de sus familiares algo aterrador aparece detrás de ella. Este es el documento. Lo teléfono. Lo teléfono. ¿Suscríbete al canal? Eduardo Espinosa nos envió el siguiente caso Nos comenta que mientras regresaba a su casa de una reunión por la madrugada Se percató que en una calle oscura y desolada Por el retrovisor ve a una mujer vestida de novia que parece arrastrarse Esto fue lo que le sucedió Devania Urrutia nos envía el siguiente video En el que en la llanura del lado de un camino Ve a una mujer vestida de blanco que es impresionante Este es el documento Míralos, míralos, míralos ¡Vamos! 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 Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.